Antes de la despedida tenemos información y números para mostrarles de la campaña de vacunación, cómo marcha a nivel provincial y también nacional. Lo hacemos muy cortito, lo ponemos ya mismo en pantalla, avanza la inmunización. 11.331.066 dosis aplicadas en el país. Con una dosis, 8.878.491 personas. Y 2.452.575 personas tienen las dos dosis. Datos del monitor público de vacunación del Ministerio de Salud que lleva adelante Carla Bisotti. Después seguimos analizando, bueno, aplicadas en los últimos 9 días 1.069.835 dosis. Y cómo ha marchado desde el 17 de mayo al 25. Cantidad de dosis por día arrancando con números importantes de acuerdo a la cantidad de vacunas que están llegando. Una campaña de inmunización que no se interrumpió ni el domingo ni el lunes y martes feriado, como pudimos irlo mostrando en las distintas ediciones de noticias. ¿Quiénes han ido vacunando? ¿Quiénes han recibido las distintas vacunas que han llegado a la República Argentina? Aplicaciones por condición. Por ejemplo, personas de más de 60 o más años, 6.456.893 personas de esta edad ya recibieron la vacuna. 2.210.461 son personal de la salud y fueron los primeros en recibir la inmunización. 1.336.000. Tres personas de 18 a 59 años con factores de riesgo también han recibido algunas de las vacunas que han llegado de China, de Rusia o de algún otro país aquí a la Argentina. Personal denominado estratégico, 1.310.944. Ahí estarán las fuerzas de seguridad, por ejemplo, bomberos como en el caso de Mendoza que ha empezado también a vacunarse. Y 16.765 personas, otros quienes han recibido también la vacuna. De esta manera te mostramos cómo marcha este plan de vacunación contra el COVID, los números reales del Ministerio de Salud hasta hoy a la fecha. Abrimos la ventana, director, ya sobre el cierre.